Buenos días, América, y buenas tardes a España, ¿vale?, a todos los que estáis aquí, muchas gracias. El título, olvidarlo de momento, ¿vale?, lo recordaremos al final. Ahora vamos a hablar de una utopía. Como cualquier programador, y cuanto más años tengáis, más utópico sea, ¿cuántas veces habéis soñado con tener un estándar y para cada uno de vuestros clientes la aplicación con su código personalizado, pero que no toquéis nunca el estándar. Que levante la mano el que alguna vez ha soñado con que eso sea así. Todos, bueno, perfecto. Bueno, pues de esto va la ponencia, de esto va esta presentación. Yo, de forma práctica, yo me voy a poner ya a los mandos y os voy a enseñar las posibilidades de Belneo, ¿vale? Y cuando termine, vamos a ver si ese título tan terrorífico tenía algo que ver o no y tiene razón o no de ser. ¿Me podéis...? Necesito el ratón, porque, bueno, algo hay que usar, ¿no? Vale, vamos a ver. Bueno, para hacerlo he hecho un ejemplo. ¿Y qué he creado? Bueno, pues lógicamente me he creado... Un segundito, bueno, voy a cerrar. Me conecto. Bueno, mientras conectan la pantalla me voy yo conectando aquí. Bueno, perdón, porque me he conectado a la nube, claro. ¿Tenemos tantas posibilidades de conexión? Vale, me voy a conectar a local, que es donde os lo quiero enseñar. Bueno, como tenía que enseñaros un ejemplo de aplicación estándar, he creado una solución y la he llamado estándar. Tampoco me he complicado mucho la vida, ¿verdad? Y esa aplicación, bueno, pues tiene lo clásico. Es una aplicación de pedidos que incluso os sonará. Vamos a ver. Y por encima de esa he creado otra... Voy a abrirla, que se llama alta gama. Tengo un cliente que vende coches de gama alta y del nombre de la empresa se llama alta gama, original también, ¿no? Bueno, pues voy a abrir la solución y voy a enseñaros lo primero de todo qué es lo que hay aquí. Como veis, está la solución estándar y por encima la personalizada del cliente, ¿vale? Yo no voy a tocar... Y esto no es un PowerPoint, ¿eh? Vamos a ejecutar con vClient. Yo no voy a tocar nada de la aplicación estándar. Todo lo que vais a ver lo he hecho en objetos que he programado en alta gama. Tanto en proyecto de datos como en proyecto de aplicación. ¿Vale? Ejecuto la aplicación. Bueno, ¿qué es lo primero que... Cuando instalamos un nuevo cliente, lo primero que le hacemos es configurarle cosas, ¿vale? Eso todavía no lo podemos considerar personalización. ¿Qué le configuramos? Bueno, pues lo típico. El nombre de la empresa, el logotipo, ¿vale? Y luego hay cosas que ya son más particulares, pero en la gestión se dan siempre. Por ejemplo, si yo me voy a los artículos, bueno, pues los artículos tienen el precio con tres decimales ahora mismo y si entro dentro veo las ventas, que tiene cantidad con un decimal, etc. Bueno, pues claro, si este señor vende coches, lo lógico es que los venda enteros, ¿no? Que los venda cachitos. Entonces vamos a configurarle en los decimales que obtenga cero. Y los precios, con el precio que tienen los coches de esta empresa, os aseguro que no tienen decimales tampoco. Así que aceptamos y ¡pum! La rejilla, habéis visto cómo se ha reconfigurado automáticamente y si entramos dentro del formulario, pues todo está ya operativo, ¿vale? Tanto las rejillas como los formularios. ¿Vale? Esto no tiene ningún secreto. Sí que es cierto que en las rejillas, os lo adelanto, en la 715 también podéis configurar los decimales, que hasta ahora no podíais en el detalle. ¿Vale? Y, lógicamente, esto está todo programado en el estándar. Vamos más allá. Y ya entramos en el terreno de la personalización. Vale, la aplicación se ve con estilo Windows, pero como decía mi compañero Fernando Félix Gutiérrez, aquí presente, donde esté un diseñador que se quite un programador. Entonces, ha cogido el diseñador y me ha creado un estilo con la imagen corporativa de mi cliente. Y lo único que tengo que hacer es aplicarlo aquí y al aceptar, ¡Voilá! Ahí tengo toda la aplicación en tiempo real con ese nuevo estilo aplicado. ¿Vale? Ahora es hasta bonita casi. ¿Vale? Y el siguiente paso que os quiero mostrar es algo que todo programador que instala en empresas sabe que tiene que personalizar. Los malditos informes del cliente. Hay que personalizárselos. Vale, para eso hay un componente que es VReport. VReport, yo estoy encantado con VReport. Os lo digo en serio. Y os aconsejo que hagáis el esfuerzo de aprender a hacer los informes con VReport. ¿Por qué? Porque podéis hacer cosas como esta. Yo entro en los pedidos, hago doble clic y voy a la pestaña de informe. ¿Vale? ¿Y qué me ha cargado aquí? Un informe. Vais a ver, bueno, donde acaba de cargar, en PDF. ¿Vale? Lo estoy viendo integrado en una pestañita. Este informe es un informe VReport. ¿Vale? No es un informe objeto original. ¿Qué ventaja tiene? Este informe no está guardado como un objeto del proyecto. Está guardado en una tabla de informes. Luego es totalmente dinámico. Yo puedo copiarlo y llevármelo a otro cliente. Puedo duplicar ese informe para hacer otro, etcétera, etcétera. Pero en tiempo de ejecución. Y puedo editarlo desde aquí. ¿Vale? Y, por ejemplo, a este cliente le voy a cambiar el color. Le voy a poner, pues, este mismo. ¿Vale? Que es más corporativo. Cierro el editor de VReport. Guardo. Y cambio de pestaña y vuelvo. Y, voilà, modificado. ¿Vale? Esto, fijaros, a la hora de programar, ¿cuántas veces a la hora de hacer un informe os encontráis que cambiáis el informe, pero como tenéis que probarlo con datos, hay que lanzar el VClient, ir hasta la opción adecuada y volver a hacer el informe. Esto, en tiempo de ejecución, es súper rápido. Yo os recomiendo que uséis VReport y que pongáis el botón de editar informe directamente en el formulario donde se use. ¿Vale? Y ahora entramos en el terreno de lo que es más crítico. Claro, el cliente, este cliente, quiere hacer adaptaciones sobre mi estándar. Pero yo no quiero tocar las tablas de Belneo que tengo declaradas en el estándar. Uf, eso ya es un problema. Estamos hablando de cosas ya serias. ¿Qué ocurre aquí? Que yo puedo, voy a entrar aquí a un esquema. Voy a quitar esta parte ya. ¿Vale? En este esquema, como veis, hay tablas y la mayoría de las tablas son del estándar. Pero la tabla de números de serie es una tabla que creo específicamente para este cliente. Y claro, si meto números de serie para tener las matrículas de los coches que vendo, cuando hago un pedido, tengo que decir a qué matrícula lo meto. Y esa es la tabla de líneas. Y esa tabla de líneas está en el estándar. ¿Cómo le añado campos al estándar? Con una tabla de extensión. Ahí la tenéis. ¿Vale? Y todos los objetos visuales de eso, ¿dónde los he programado? En alta gama. El estándar yo no lo toco. Luego, el siguiente problema que se me plantea es, bueno, pues vale, sí, Jesús, has hecho todos los objetos visuales. Entonces, ¿cómo metes el menú en el menú en la nueva opción de números de serie? Bueno, pues lo que me he currado es un menú dinámico. No es una toolbar, no es un objeto menú, sino que aquí directamente me voy a menús, añado, ¿vale? Y pongo, bueno, pues números, número de serie, bueno, está en mayúsculas, da igual. Podría ponerle un icono, ¿vale? A ver si acierto a la primera. Esto estaba en el escritorio. Recursos, el icono, ¿vale? Y entonces empiezo a pedirme, esto no está grabado en una tabla ni calculado, esto está en tiempo real, de forma dinámica, leyendo qué proyectos hay cargados en memoria. Y entonces yo puedo decir, en alta gama, que es donde lo he programado, puedo elegir o un proceso, que aquí me salen todos los procesos, o una acción, y entonces, ¿qué acción? Pues quiero la de números de serie, menú tab, menú tab, porque el tab indica que si la tab, la pestaña está ya abierta, que no habrá otra, sino que tire de esa. ¿Y para qué usuarios? Para todos, puedo decir, para todos, excepto para los que yo quiera, o lo contrario, para ninguno, excepto para los que yo ponga aquí. En el momento que hago eso, si yo aquí busco la opción serie, por ejemplo, ser, ya me sale, número de serie, ¿vale? Es decir, que ya lo tengo totalmente dinámico. Si yo este menú solo lo quiero, esta opción lo quiero solo para mí, pues vengo aquí, ¿vale? Voy a números de serie, y, por ejemplo, le digo al invitado, ¿vale? Ahí estoy mayúsculas, perdón. Quito mayúsculas y le digo, para el usuario invitado, no. ¿Vale? Entonces, si yo ahora ejecuto la aplicación, lo tengo aquí preparado, entro como invitado, esto entra directamente, lo veis arriba, pone alta gama, guión invitado. Ese es el usuario, está arriba. Este no tiene esa opción de menú, sin embargo, yo sí tengo esa opción de menú, yo tengo ese privilegio, ¿vale? Entonces, pensar en que el menú dinámico tiene una doble vertiente, ¿vale? He podido añadir una opción, pero esto me permite algo que es súper poderoso. Aquí hay, esto es algo estratégico, en nuestra estrategia de personalización. Puedo sustituir cualquier opción del estándar por la mía. Por lo tanto, cuando quiera personalizar un formulario entero de mi cliente, puedo hacerlo por esta vía, ¿vale? Ojito a esto, que esto es crítico, esto es muy importante, muy interesante. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? ¿Vale? Porque has cambiado el menú, has metido todo eso. Bueno, pues vamos a ver esta opción de personalización. ¿Vale? Esta opción de personalización me va a permitir empezar a cambiar objetos a Tutiplen, como a mí me guste. Por ejemplo, y la primera la hago para que veáis cómo funciona, las demás ya las tengo preparadas y os las voy enseñando de forma rápida. Quiero que en la rejilla de artículos, voy a enseñar primero, fijaros, la rejilla de artículos tiene estas columnas, el código, la foto, el precio pendiente de servir. ¿Qué columnas queréis que quite? Venga, decidme un par de ellas. El código y y la familia. Vale. Pues entonces nos vamos a la personalización. Es más, esto podríais hacerlo cualquiera de vosotros, aunque no hayáis conocido esta aplicación. Doy de alta y digo, bueno, pues le pongo a A, vale, no le pongo quitar, da igual, el título sería para recordar qué es lo que quiero hacer. Esto es lo que puedo personalizar, lo vamos a repasar ahora. En este caso, quiero ocultar. ¿Y qué quiero ocultar? Del estándar, la rejilla, ¿ves que me pone formulario rejilla? ¿Qué rejilla? La de artículos y en tiempo real me está leyendo esa rejilla, me saca los controles que hay, las columnas de esa rejilla y digo, ¿qué era? El código y la familia. A todos los usuarios, pues, venga, cerramos artículos, vuelvo a entrar en artículos y voilà, se ha ido. ¿Vale? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, esto es un mero ejemplo porque ahora voy a enseñaros unas cuantas cosas y cada vez más potentes. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos seguir haciendo. Cierro aquí, cierro aquí. Vamos a tirar de lo que pongo aquí. Bueno, aquí tenía que la rejilla la iba quitando. Lo segundo que tenéis que ver, que quiero enseñaros, es que yo puedo tener muchas personalizaciones sobre el mismo objeto. Es decir, esa la he hecho yo ahora, pero miraros, aquí tenía otra que oculta las columnas de la misma rejilla, precio y pendiente de servir. Si yo la activo, realmente se ejecutan las dos. ¿Eh? Podéis tener no solo una, sino varias y si esto lo combináis con los usuarios, puedo hacer que para un usuario tenga unas cosas, para otro usuario tenga otras. ¿Vale? Por lo tanto, podéis programar las rejillas con todas las columnas que queráis y luego personalizarlas para cada usuario de forma directa. ¿Vale? Una cosa muy importante, esto va como una moto, gracias a nuestro Uber Arquitecto y su diseño de la plataforma. Esto va rapidísimo, os lo aseguro. Bien, vamos a ver qué más cosas podemos hacer. Vamos a entrar en el mundo de los formularios, ¿vale? Y si entramos en el mundo de los formularios, este es el formulario que tenemos del artículo. ¿Ve? Nombre, familia, precio, papá, papá. ¿Vale? Pues ahora lo que voy a hacer es, voy a la personalización y digo, mira, en esta personalización me desactivas la cantidad pendiente y el precio del formulario del artículo. Si tiro para abajo vais a ver cómo están marcados. Muy importante cuando programéis, poner los nombres bien de los controles en los formularios, en las rejillas. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque esto es automático, me lo va a leer y gracias a eso puedo personalizar. ¿Vale? Entonces, en este caso quiero quitar el pendiente de servir y el código del formulario. Digo, para todos los usuarios. ¿Vale? Incluso aquí hay otra, voy a hacerlas las dos a la vez para no perder más tiempo. Incluso esta otra podría decir, para todos los usuarios no, esta solo va a ser para el invitado. Que al pobre le voy a empezar a quitar cosas, ya veréis, va a quedar en nada. Invitado. ¿Y al invitado qué le quito? Le quito el título del formulario, fijaros que le puedo quitar controles como el botón de opciones. ¿Vale? Entonces, acepto. Si yo entro con mi usuario, veréis como a mí me ha desactivado la primera personalización que hice, el pendiente de servir y el código. Pero si entro con el usuario invitado a este pobre le ha quitado el título de arriba, el botón de opciones que está aquí abajo. ¿Vale? Lo estáis viendo. En tiempo real. Todo esto os aseguro que si cojo cualquiera de vuestras aplicaciones y la heredo aquí la pongo a funcionar así. ¿Vale? Vamos allá. Me gusta que me hagas esa pregunta. Bien. El siguiente paso, además, es que eso es fundamental. Poder personalizar las pestañas para no dejarlas en el camino. ¿Vale? Programando. Bien. Quiero quitar una pestaña. Si yo voy al artículo, ¿aquí cuántas pestañas tengo? Tres. Quitamos la de foto que está en medio. ¿Vale? Bueno, pues así de sencillo. Voy aquí y digo quitar su formulario. ¿Cuál? Esto es en tiempo real. Lo que pasa es que los combos ya los tengo seleccionados, pero estos combos son en tiempo real. ¿Vale? Yo puedo elegir aquí, puedo elegir el objeto. Si un objeto tiene varios separadores, me pregunta de cuál. ¿Vale? Y digo, bueno, pues me quitas la foto. Acepto. Voy al artículo, doble clic, y voilà. La foto se ha ido. ¿Vale? Podría haber sido solo para un usuario o para un grupo de usuarios. ¿Vale? Ahora, también, pues quitar es importante, pero hombre, más importante que quitar, y os lo digo en serio si queréis tener un estándar, es sustituir. Quiero que en lugar de las líneas que hay salgan las mías. ¿Por qué? Porque en el ejemplo actual estamos viendo las líneas que tienen ahí no tienen número de serie. Que es un formulario que yo me he preparado en mi alta gama, que es el formulario de líneas pero con número de serie. Y la rejilla de líneas lleva número de serie. Eso lo vamos a personalizar ahora. ¿Cómo? Con la sustitución yo puedo decirle, mira, en el formulario de artículos, que es lo que pone ahí, en el separador, las líneas, en lugar de tirar de las de estándar, me vas a sacar el formulario que he preparado de alta gama. Es lo que le estoy diciendo. ¿Vale? Entonces yo acepto y en el momento que entro ya está. Las líneas tienen la columna número de serie. Solo podría ser, repito, para cualquier usuario, etc. ¿Vale? Esto es fundamental. Yo no estoy tocando para nada el estándar, ¿eh? Lo estáis viendo. ¿Y ahora qué hago? Voy a hacer algo que era crítico en mi aplicación, que es que en el formulario de pedidos, bueno, entro primero en el formulario de pedidos para que lo veáis. Antes de personalizar, el formulario de pedidos tiene esto sin el número de serie y el informe, lo vais a ver, no tiene número de serie tampoco, que tiene que salir aquí debajo del nombre del coche. ¿Vale? Pues voy a personalizar las dos cosas a la vez. Cierro aquí, me voy a personalización y digo para todos los usuarios me sustituyes la pestaña de líneas del pedido por la que yo he programado en alta gama y el informe, ¿vale? La anterior era el informe y esta es la pestaña de grabación de las líneas. ¿Vale? Entonces, acepto, voy a pedidos, entro en uno y os dije que VReport permitía duplicar informes de forma sencilla. Lo que hice para preparar este fue duplicar el que había del estándar y me hice otro. ¿Veis? Con esos sombreados que es el que está saliendo ahora. Veis aquí cómo sale el número de serie y veis cómo en las líneas sale el número de serie y si hago doble clic ese formulario es el que yo me he programado en alta gama, no el que estaba en el estándar. ¿Vale? Muy bien. ¿Y puedo hacer algo más? Claro. Si puedo quitar y puedo sustituir, hombre, podré añadir. Entonces, me voy al cliente y en el cliente ¿qué tengo? En el cliente tengo estas cuatro pestañas pero imaginaros que el cliente quiere saber a qué familias le vende a ese cliente que es la típica navegación desde las líneas a los artículos y de los artículos a la familia. ¿Eso dónde me lo he programado? En alta gama y lo único que hago en la personalización es decirle mira, en el formulario de clientes en el separador me añades el formulario de alta gama que tiene clientes líneas que es el que tiene dentro la rejilla. Bueno, en este caso es un árbol y además le puedo decir en qué posición quiero que vaya añadir o insertar ¿vale? ¿Y para qué usuarios? Vale, lo activo, acepto, me voy al cliente y chachán, la familia. ¿Ok? O sea, prácticamente todo. Vale, pero ¿y si quiero añadir funcionalidad a algo que existe? Que os lo decía. ¿Veis cómo aquí en pedidos solo puedo seleccionar fecha desde y fecha hasta? Bueno, pues el cliente que habló con Juan antes de que le hiciese la aplicación sabe que hay los índices complejos y me ha pedido que pueda buscar pedidos por el nombre del cliente y por el nombre de los artículos de la marinera. Vale, entonces ¿yo qué he hecho? Lo he programado en alta gama y aquí en el menú lo único que tengo que hacer es la opción de pedidos no tire del estándar, tire de alta gama. Lo he llamado igual, coincide que le se llama igual lo que es la acción que lanza el menú. Pero está tirando de mi menú, lo vais a ver ahora. Si yo cierro, bueno, cierro todo esto ya y me voy a pedidos, veis que el formulario es diferente, ¿vale? Puedo buscar todos los pedidos, 22.000, lo pone abajo, 22.014, venga, cliente 3, ya solo me quedan 762. No, pero yo quiero ver los del cliente 3 que ha comprado con Audi. Donde alguna de las líneas sea un Audi, 66. Y Mercedes, espera que lo estoy escribiendo mal, Mercedes, ah, ya solo quedan 4. Y Mercedes 350, uy, ya solo queda uno. ¿Será verdad? Entro, entro, voy a líneas, ordeno por artículo, aquí tenéis el Audi y aquí tenéis el Mercedes 350, ¿vale? Gracias a los índices complejos, realmente potentes. Pero lo importante os lo decía antes, he podido sustituir la opción del menú original del estándar por la mía personalizada, sin tocar el estándar, ¿vale? Y esta ya es para la gente que le gusta programar con Javascript, esta es una opción avanzada para que veáis que la personalización no tiene límite, ¿vale? Cuando yo desde pedidos doy un alta, me sale el formulario de alta de pedido normal y corriente. Bueno, pues yo puedo llegar a decirle que ejecute un script y en ese script ¿qué he hecho? Con las nuevas funciones de la 7.15 voy a sacar un localizador de cliente, luego voy a pedirle un artículo, voy a generar el pedido con ese cliente y una línea de detalle con ese artículo y le sale ya totalmente hecho al usuario. Y esto lo voy a hacer solo para el usuario invitado. Luego cuando yo entro me sigue saliendo un formulario normal y corriente pero cuando entra el invitado perdón, no es aquí, es en pedidos me sale el localizador bueno, pues el 3 me sale un coche venga Ferrari ya que estamos con los Ferraris por Alonso esto vamos a hacer por Alonso elijo el 458 Italia doble clic y voilà ya está creado el pedido bueno, me ha generado el informe que si voy abajo veréis como tiene el Ferrari y el número de serie y si voy a líneas lo ha creado todo eso no está programado en el formulario de pedidos del que está tirando se lo he inducido yo por Javascript gracias a la personalización ¿vale? no voy a enseñaros más ejemplos pero os estaréis preguntando vale Jesús ¿y cómo has hecho esto? claro porque hacer eso debe ser una cantidad de código enorme ¿vale? pues no voy a enseñaros uno por supuesto detrás de esto hay Javascript pero lo importante mirad me voy al estándar ¿os acordáis del formulario de artículos que lo hemos personalizado? voy a ocultar esto voy a dejar esto visible en el formulario de artículos como las rejillas es decir cualquier formulario o rejilla que queráis personalizar en el post-ini lo único que tenéis que hacer es llamar a un manejador de evento que se llama bueno yo lo he llamado personalizar llamarlo como queráis ¿vale? y ahí es donde hay mogollón de código Javascript como podéis suponer pues no es mentira lo único que hay perdón es esto dos líneas y un include y personalizar si os dais cuenta la función no tiene ni parámetros luego copio este manejador de evento y lo pego en cualquier objeto no tengo que hacer nada más y ya está funcionando todo lo que habéis visto está hecho así no tienen nada más todos los objetos ¿vale? así que voy a retomar el título ¿vale? y entonces yo os pregunto todo lo que acabáis de ver que he hecho rellenando un formulario si tengo que programarlo ¿moriría aplastado por el código que tengo que hacer para el cliente? ¿sí o no? pues os deseo que seáis siete veces más felices personalizando bien vuestras aplicaciones pero antes de irme voy a aclarar la pregunta que me ibas a hacer después que es bueno Jesús ¿y esto nos lo vas a dar? bueno esto es un trabajo lógicamente que estamos haciendo en Belneo y esto va a ser código abierto sí pero esto va a salir en el VRP 2.0 en el que estamos trabajando y saldrá este año es una open app que sabéis que es de pago pero yo hasta aquí puedo leer pero os digo que Mario Conde en su ponencia tiene muy buenas noticias para todos los suscriptores ¿vale? pues muchas gracias y nos vemos